En la colonia El Campesino, en el municipio de Tlaquepaque, se reportó una balacera en el que presuntamente privaron de la libertad a una persona. Posteriormente se reportó que en la Cruz Verde de la Guadalupana llegó un hombre herido a balazos y que este estaría relacionado con los hechos. El tiroteo sucedió sobre el cruce de las calles San Antonio y Laurel. En el lugar quedó una camioneta abandonada que presentaba varios impactos de proyectil de arma de fuego en su carrocería. Nadie fue detenido y tampoco nadie dio datos sobre el móvil de esta balacera.